¿Cómo hacer un case de un globo súper fácil y rápido? Lo único que vamos a necesitar es un globo y lo tenemos que inflar. No lo amarramos, lo dejamos aquí, lo sujetamos con el dedo. Con la otra mano ponemos el teléfono en medio del globo. Lo vamos aplastando poco a poco y vamos soltando el aire con la otra mano. Mientras soltamos, seguimos aplastando. Y así vamos hundiendo el teléfono hasta que el globo empiece a tomar la forma del teléfono. Muy bien, agarra la forma. Ahora solamente tenemos que extender un poquito más el globo. Y ya está. Como es súper delgadito, le funciona para usar los botones. Ahí queda súper gracioso. ¡Gracias! ¡Gracias!